y ahí fuera baron tuviéramos brincando entonces los señores fernández que llegó la bendición el complemento el complemento lo vamos a poner aquí entonces vean lo que ustedes van a hacer ustedes van a coger cada uno un cuchillo así en triángulo entonces cuando lleguen hacia abajo entonces luego van a unir los cuchillos abajo yo no sé lo que es pero yo entiendo por la psicología que para mí es varón la declaración que viene ven 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 oye en triángulo cada uno entonces lo unen abajo y lo sacan aquí ahí van a conocer el sexo se me va a salir el corazón vamos uno dos y bájenlo 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 hasta abajo ya está ahí este es el sexo véanlo ahí azul es varón es varón ee arón y La palabra de la cola. Me adelanté. Me adelanté las declaraciones para asegurar que era varón. La que dijo que era varón fue tía. No, yo lo adelanté. ¡Gracias!